El gobernador de Campeche, Fernando Ortega Bernés, anunció que este año se construirá el teatro de la ciudad en Calquiní con una inversión superior a los 20 millones de pesos y que aporta a la mejora urbana y de infraestructura del municipio. Durante la supervisión de la rehabilitación de la Casa de la Cultura, anunció que además de la empleación de este centro que permitirá que más calquinienses puedan asistir a aprender las artes y la cultura, se construirá un recinto de la expresión de artes. Indicó que con este tipo de obras se sigue fomentando el talento de los artistas e ilustres para que sean transmitidos en las próximas generaciones. El crecimiento de Calquiní ha sido rápido e inevitable y sus habitantes necesitan estas instalaciones que permitan expresar el talento y disfrutar de eventos artísticos. Por su parte, el alcalde de Calquiní agradeció el respaldo del gobierno del estado para continuar con obras de infraestructura social. La rehabilitación de la Casa de la Cultura tuvo una inversión de casi un millón de pesos, donde se abrirán talleres y espacios de cultura. Estos recursos tienen la fuente de financiamiento del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Conaculta y beneficia a más de 800 habitantes. Para TiemposNoticias.com, Armando Gómez.